¡Hola, hola, hola! El video de hoy va a ser súper interesante porque el video de hoy es yo aquí enseñándoles mi pelo 100% natural y después me lo voy a estar alisando para que ustedes vean cuál es mi rutina de alisamiento y yo siento que a mí más funciona porque como pueden ver este es mi pelo es bien grande, bien coluchoso, es mucho pelo. So, antes de seguir con el video por favor suscríbanse por allá abajito, hay en ese botón rojo, gris y después toquen la campanita de al lado así los notifican cada vez que yo publique, es como un mensajito que dice Pinkie13 acaba de publicar, comparten este video con sus familiares y sus amistades, denle un gran me gusta a este video, chequen en la cajita de descripción ahí abajito porque ahí abajito tengo un montón de enlaces, tengo un montón de código de descuento, lo único que le puse en mi pelo era champú, acondicionador y la cremita. So, todos mis productos de pelo de champú, acondicionador y esta cremita es de la marca Function of Beauty. Lo que me encanta de esta marca es que 100% el producto está hecho para mi pelo porque antes de comprar el producto tenés que hacer un examen y tenés que poner qué tipo de pelo tenés exacto. Te hace preguntas si tenés el pelo bien colochoso, si no muy colochoso o hay unos pelos más colochosos que el mío, si no tenés liso y después te hace preguntas de cuáles son las metas que tú quieres que tus productos de pelo funcionen, que hagan, qué crees tú que tu pelo necesita más y eso me encanta, cada fórmula, cada producto es 100% diferente. Mi examen, mi resultado, mi fórmula para los productos que yo uso son 100% diferentes a los ingredientes que van a estar en tu botella cuando los recibas en tu casa. Y sí, yo tengo un enlace de descuento en la caja de descripción que les da un descuento de 25% a su primera compra, subúsenlo por si se los recomiendo. Es un muy buen descuento, ahorras un montón. Después de eso voy a estar usando un protector de pelo de la marca Trésame, usado por profesionales de Keratin Smooth con marula hoyo. Tiene cinco beneficios, tiene para anti-freeze, desenreda, da brillo, te pone suavecito el pelo y quita como el freeze. Dice Tink Flyweight y Flyweight son esos pelos que aquí arriba que se te ponen como chilizos, se ve como estático, como cuando alguien te pasa como un balón por la cabeza y se te pone todo así. Dice que te protege del calor hasta 450 grados Fahrenheit y me encanta que la colección sea de Keratin Smooth porque como ustedes saben que los productos de Keratina son para alisarte el pelo, eso esto me asegura que va a estar súper súper liso mi pelo al ponérmelo porque si me está prometiendo que sea tan suave como cuando te haces la Keratina. Solo por lo general solo te vas a dividir en secciones, el pelo así puede de una manera por partes iguales destruyértelo y así un lado no está más esprayado que el otro. Se me metió un poco en el ojo. Les recomiendo que le pongan hasta más spray en las puntas del pelo porque como ustedes saben que las puntas del pelo son súper súper delicadas y son los primeros en fregarse cuando haciéndose procedimientos así. Esta es la plancha que yo uso. Yo uso el Instyler Airless Blowout Revolving Styler, o sea de la marca Instyler, dice sin aire. Te está diciendo que da como los efectos de un Brazilian Blowout cuando te pasa la pistola en el pelo. Dice Blowout Revolving Styler que te da los efectos de un blower, pero la plancha de este, lo que me gusta de esta plancha es que no es como la plancha tradicional que es así como ti, no, es una plancha que va en círculo y van a ver cuando los enchufes, como cuando vas a los salones y es que dicen si quieres como un look súper perfecto te recomendamos que primero tengamos el blower y después el planchado a como solo podés ir por el planchado, pero para dar ese look más como profesional la gente te le pasa el blower primero y después la plancha y este es como un dos en uno. La plancha viene con esta cosita que se lo podés poner aquí y así no te quemas el cuello, pero la verdad tantas veces que me he planchado el pelo y tantas veces que he usado esto ya la puedo dominar súper bien la plancha que no necesito esta cosita de protección pero si es súper útil, si son de las personas que se tiende a quemar o son principiantes en lo que es alizarse el pelo, eso sí se los recomiendo y eso es lo que me encanta de este producto, también es seguro y después igual esto no es caliente, mira estoy tocando aquí y eso que ya está prendido, está en todo 4, está en el nivel más alto, mira para que vean, estoy tocando y nada. A mí en lo personal me gusta dividir mi pelo con uno de estos pincitos y me gusta empezar de abajo hasta arriba, siento que 10 mil veces más fácil este método, yo veo que hay una gente que simplemente se plancha el pelo sin divisiones, sin nada, solo agarran los pedazos de pelo y van tun, tun, tun y ya, no yo no puedo hacer eso y también siempre me gusta tener un espejo conmigo, así yo puedo pararme de una manera de espalda y estoy asegurando que me está quedando liso cada pedazo de pelo, o sea empezar con las divisiones, a mí me gusta, yo soy de las personas que prefiero tomarme un mundo planchándome el pelo pero asegurar que me va a dilatar y está bien bien planchado, eso me gusta tomar secciones súper súper pequeñitas, delgadísimas para, no, para evitar que se me encrespe, para que tengas una idea de cómo se ven las divisiones, que están ralitas, que tan poquito estoy agarrando en cada sección en lo que voy, miren. Yo sé que mucha gente te van a decir, no, dos, tres veces es muchas veces, con una sola ya con que quede liso está bien, no lo tenés que dar más, pero es que mi pelo como ustedes ven, es bien grande, es bien crezco, rápidamente se pone grande, si no le doy varias pasadas. Ahorita me fijé en la cajita que dice que la máxima temperatura es 430, tiene para cuatro settings, el primero es 295, el segundo es 340, el próximo es 385 y después el último es 430. Y después acuérdate que el protector protege hasta 450, eso está súper protegida con este protector, hasta más tener 20 grados de más, que no tenés que preocuparte de que ah, no va a cuidarme el pelo, sí te lo va a cuidar, porque este hasta 450 grados te protege el pelo, mientras mi plancha solo hasta los 430 llega, cual es súper alto y eso es muy bueno para nosotros, para que vean cómo queda la primera sección completamente alisada, así se me queda, ya voy a la mitad del camino. Como ya voy por la mitad, como vieron, lo que quiero hacer es dividir mejor el pelo como en dos secciones, siempre manteniéndolo así y solo ir de estos lados y después ya cuando llegué a esta mitad, después voy a ir para estos lados y así planeo hacer la división ahora, ya que estoy a la mitad del camino. Ya llevo terminada toda esta mitad, tú vas a ver, mira, tú. Ahora solo me falta este pedazo del pelo, so ya solo me falta este pedazo del pelo, so prácticamente ya llevo tres cuartos del pelo planchado, porque pongámosle que lo dividía por la mitad y después de esta manera, ya terminé. Así se me ve sin el aceite en el pelo, voy a poner un aceite de la marca Redken, 5th Avenue New York City, se llama el Frizz Dismiss Instant Deflay Oil & Serum, soy un aceite y serum, dice aceite en un serum y este es el aceite que me recomendó mi salonera, yo cada vez que voy al salón, yo siempre voy al salón de Ulta y ellos siempre, siempre, siempre me ponen este aceite cuando me hacen un alisado o un blower o cualquier tipo de peinado y necesitan poner el aceite, siempre usan este porque ellos dicen que esto asegura que no va a haber frizzle, so como lo usan las profesionales de Ulta, siempre he pensado yo, pues este es el mejor aceite que hay en el mercado, porque para que a mí me encantan los resultados siempre de cada vez que yo voy a Ulta Beauty para el salón, so compré mi propia botellita para atármelo retocando el pelo cuando voy a estar en casa o cuando yo me hago mis alisados yo misma y este es el aceite que yo siempre, siempre uso, solo que yo siempre voy porque como en mi pelo es bien, bien grueso y bien grande, mucho pelo, tengo mucho pelo, so yo siempre me pongo dos gotas en cada lado del pelo, como ahorita mi pelo está dividido en dos secciones, voy, un, dos, hay que peinarse así el aceite dentro del pelo, no solo por encimita, este lado de mi pelo es más grueso que este, so por eso primero me aceite este lado del pelo, so así el poco de grasa que me quedó en las manos y más las dos pompas aquí, hace como un equivalente como a dos pompas y medio, porque este lado del pelo es más grueso, no sé si a ustedes les pasa eso igual que ustedes como que saben que cuál lado del pelo es más grueso, más voluminoso, que tiene más pelos que el otro así se ve mi pelo con el aceite ok, mi sirenicornia, ya terminamos el video de hoy, nos vemos muy 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 pronto si ya lo permite ya está bendiga, bye bye y y y y y y y y Gracias.